porque son bienvenidos todos los que estéis ahí viendo esta cosita de 28 años después en seven days to die versión 1.0 bienvenidos llegamos a casa después de esos fracasos en la misión dos muertes por esos policías irradiados no irradiado no que digo ferales vale y una vez llegado a esa casa estábamos diciendo podemos hacernos ya una armadura de nivel 5 o justo de fabricación de armaduras no habría que empezar por ahí en 5 luego tenemos piezas de armadura 5 también y vamos a ver de momento asesino atuendo de asaltante comando granjero leñador minero motociclista nerd nómada predicador venga rastreamos y necesitamos 25 de tela que nos sobran 25 o lingotes normales y 25 de acero que también nos sobra fabricar bien bien más de uno que sois dos amiguetes solamente y solo sois dos no hace falta que os deis el paseito hasta arriba ya bajo yo a calentaros ya bajo yo hombre a calentaros bueno yo no sé de momento con esta de predicador yo estoy contento no yo estoy contento a ver esto me da ahí más 4 resistencia más 2,5 por ahí bueno yo creo que vale la pena y si encima le metemos le quitamos ¿no? todo esto y se lo metemos a la otra modificar pam pam y una más que podríamos ¿eh? vale yo quería hacer también como hemos dicho ganzúas ¿qué nos hace falta? vale piezas mecánicas y hierro piezas mecánicas ah mira aquí tenemos 8 vamos a darle 24 más vale ¿qué más? eso nos va a asegurar también que cuando veamos uno de esos cajeros automáticos y demás saquemos la pasta venga a ver de ropa de ropa asaltante briñón caballero tal 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 minero motociclista nómada predicador vale rastrear nos faltan los conjuntos de fabricación de armaduras hostia 5 vale estos son uno hostia macho la cinta y el hilo ¿no? tres ¿por qué tres? vale porque me falta cinta vamos a pillar pegamentos cinta ¿no? 25 cintas que se vienen ahí vamos para allá tres y dos cinco ya no tenemos más piezas de armadura ¿vale? esta la vamos a reparar que también hay que hacer kits kits de reparación vamos a aprovechar pues beca dale ahí y bueno pues hay que esperar un poquito yo creo que nos podemos ir a a ver a nuestro amigo ¿no? nos podemos ir a ver a nuestro amigo y a ver lo que nos cuenta ¿no? seguro que se ríen nosotros como suele hacer ¿no? va a hacer así jajaja que pringados o casi seguro después de lo que hemos sufrido yo de todas maneras quiero otra misión de infestación ya por masoquismo ¿no? ¿qué pasa rey tío? déjame ver tu inventario para que te venga así unas cosicas mira esto nos da 280 eh se la vendo esto por aquí por allá ¿cuánto nos daría por la bici? 500 pavos y por esto 64 solo y por esto 100 vale no quiere la pala ahora al señorito no le interesa la pala eh bueno tú que tú eh ¿qué tienes tú? dos de lanzas estas me las pillo armado hasta los dientes son de armaduras filtro del agua mira ya podríamos pillarnos un filtro pero es igual no molesta poner el agua a hervir ¿no? aquí lo realmente necesario son las partes de lanza o las partes de lanza o directamente una lanza de acero de nivel 3 daños cuerpo a cuerpo 40 con 80 y la mía 34 hace un poquito más de daño pero tampoco tampoco una gran locura ¿no? 8, 8, 16 estamos al 50% ya de de la mesa química ¿eh? sumiertos enterrados busca elimina a los zombies tal 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 elimina a los zombies bueno pues un elimina a los zombies home of jack canada venga amigos nos vamos a casa dejamos todas las cositas allí nos ponemos en marcha y nos vamos a una misión que la tenemos ahí a 300 metros que algo es algo ¿no? seguramente la siguiente ya sé que nos la van a dar de infectación ¿no? de infectación digo yo digo yo que sí ¿no? que la siguiente sí ¿eh? el señor wreck se portará ¿no? bueno a ver tenemos por aquí ya bastantes cosas yo quería hacerme alguna otra parte ¿no? sicario bueno es que ahora no me voy a poner a pensar en otras cosas venga va fabricamos el sombrero le quitamos los mods también al anterior vale ¿veis? y todavía tenemos una vacía así que fenomenal eh y bueno pues ya está ¡pollata! venga materiales soltamos esto esto me lo llevo esto lo reparamos para la venta listo listo y listo eh sí vale y bueno ahí tenemos comidita de la buena y esto también es bueno así que yo creo que podemos soltar esta nos metemos y leemos ahí esas dos revistas venga y yo creo que estamos listos ¿verdad? tenemos agua tenemos comida pues nos vamos ¿y la bici? sí la llevamos porque yo creo que nos vamos en bici ¿no? estando aquí al lado ah vale que si la tiran no si la tiran no es lo mismo que si la pones no es lo mismo amigos bueno pues venga nos vamos para allá aquí parece que llegamos ya ¿no? esa casita que tenemos a la izquierda aquí la tenemos vale bueno pues no deberíamos tener problemas aún así vamos a echar un ojito por si acaso yo diría que tenemos un buzón sí está mirado por ahí no creo que podamos entrar el vehículo tampoco creo yo que podamos sacar nada de él ¿eh? así que poca cosa venga activamos la misión y volvemos a echar un ojo ahora sí el buzón estará para nosotros ¿verdad? con una revistica que ya tenemos mirada pero bueno bueno vamos a ver ven 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 con hambre se ha muerto quemado ¿no? venga pillamos toda la mierdecilla algo más eso está cerrado esto sabemos que nos da piezas mecánicas también vamos conociendo ya estas cositas y vamos a darle saluditos a todos ¿no? porque estamos haciendo un directillo desde youtube twitch click las principales plataformas así que saludos a todos los que nos estáis acompañando vale y arriba yo diría que hay algo ¿no? a ver vamos a poner aquí los bloques hay algo aquí arriba mira sí una bolsita de armas muy bien guerra táctica hostia dos partes de metralleta que bien nos viene eso que bien nos viene eso estos son piezas mecánicas también bueno vamos a centrarnos vamos a ir por estos amigos nuestros macho qué susto Andrés tío de verdad no sé por qué tienes que venirnos de esa manera vamos alguien más ¿eh? no vale pues vamos bien vamos bien vale por ahí no creo que podamos entrar ¿no? no, no no creo ¿no? coño hay aquí dentro no hay nada vale bueno pues venga lo he dicho esto telita de la buena de la buena buena mira cajita fuerte ¿eh? ¿qué os parece? revistita más revistitas más revistitas mira trece balas y aquí venimos luego evidentemente aquí venimos luego hola hay alguien en caza venga venga toma Marlene oh ¿qué te ha pasado? este sí que me lo ha ido ¿eh? nada vamos por aquí 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 ya hemos dicho que no también aquí sí ¿verdad? toma que te la has comido bien tenías tu hambre tenías tu hambre que te la has comido muy bien muy bien comida vale ¿dónde estarán las escaleras que nos llevan al piso superior? a veces estaban aquí en el baño no es el caso vamos a ver a buscar las escaleras que nos llevarán al piso superior pues no las veo no las veo vosotros las veis ¿eh? ah coño que están aquí bueno bueno va venga que podemos soportar unos golpes ¿verdad? ¡cama! y listos podemos soportar unos golpes comemos un poquito un par de comidas de 15 puntos de salud cada uno son 30 ¿vale? y eso ya nos da 30 puntacos de salud estamos cansados así que necesitamos una vitamina mira si nos salieran aquí sería fenomenal pero no no nos han salido ¿qué más tenemos? mira bodas de predicador de nivel 1 las partes de armadura no está mal ¿no? todo lo regalado hay que ser agradecido ¿no? eso dicen MO Power Electronics tenemos dos revistas de cableado y de vehículos vale esto se puede incluso tirar ¿no? venga vamos a pillar esta no ponemos nuestra armadura de nerd y leemos todo lo que tenemos ¿no? a ver ladrón crepuscular el pájaro madrugador se lleva el gusano pero el búho nocturno lo ve todo gana un 5 más de experiencia por la muerte nocturnas muy bien combatir el fuego con fuego los efectos de las armas de fuego como las andorchas son los molotovs queman un 10% más muy bien también fabricación de armaduras artículos médicos vehículos y rifles de asalto y por aquí tenemos el tesoro de tierra valdía volumen 2 ataúd los ataúd y los ataúd y los ataúd y los ataúd y los ataúd muy bien eso era lo que yo estaba deseando cuando nos tocó ir a allí al al cementerio ese ¿no? fabricación de artículos eléctricos vale ya tenemos todas las revistas leías así que volvemos a nuestra armadura clásica cogemos eso papel también ya que podemos con él no lo llevamos todo todo lo que nos den no vamos a decir que no aunque ahora hay que lootear la casa bueno vamos con el crackabook a ver si notan aquí muchas revistas y casi que me molesto otra vez mira cazador de lanza volumen 6 hasta perforadora las ataques poderosos ahora perforan y dañan a varios enemigos muy bien pues venga nos ponemos la armadura de nerd y leemos también fabricación de armaduras y el tema de las lanzas volumen 6 vale mira eso significa que las tenemos todas ya ¿no? este es el volumen 5 volumen 1 significa que las tenemos todas si señor vale bueno pues nada más por ahí llegados a este punto y vamos a ir un poquito al orden solo falta registrar un poco la casa aquí no hay nada más para pillar el loot tela y tubería ¿no? va no está mal venga a ver el embate agua mea es todo lo que nos va a nadar agua mea venga o sea que no voy a con la litera que es super puesta ¿no? al final de cuentas hostia esto esto va lento ¿eh? ¿qué me vas a dar? madera y qué más madera y qué más y nada más bueno ya que estoy a cabo ¿no? pero ya sé que los sillones no madera y 3 de tela 6 aquí por lo menos nos cunde más ¿no? 8 9 10 12 13 18 de tela por lo menos ha cundido ¿no? vale vale pues nada más venga en la parte de abajo teníamos teníamos una caja fuerte que hemos visto revista de cocina que leemos vale hay que salir señores hay que salir ¿dónde está nuestra bici? venga hay que marcar el el airdrop vale vamos al mapa marcamos el airdrop el airdrop 1 que yo sepa solo hay 1 venga y aquí vamos a soltar unas cuantas cositas ¿no? empezamos con los mods y las revistas semillas piezas y las bombas vale volvemos al interior a ver la ropa había una de estas que eran piezas mecánicas ¿verdad? diría que sí ¿eh? ¿no? eh sí, sí, sí a ver dice José darte algún punto el mula de carga para tener espacio en el inventario bueno en principio en principio estamos bien ¿eh? no me quejo solamente nos llenamos así al final de la misión y del final a la moto que ya tiene bastante espacio ahora nos pilla la bici porque estamos cerca ¿no? vale estanterías vacías o sea no solemos tener no solemos tener problemas bueno ahora sí señores llega el momento de romper nuestra caja fuerte ¿eh? que esto se abre en un plus ¿eh? venga rompemos esto que ya está y a ver lo que hay bueno 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 pues una parte de metralleta ¿eh? ojo ojo ¿eh? ojo cuidado vale por aquí hemos dicho que nada más yo creo que por aquí tampoco ¿no? no porque aquí bueno está claro que podemos desmontar la tele pero también podemos no desmontar la tele ¿eh? venga sol son la una la una y diecisiete el tío a veces parece que no se quiera subir este coche está este coche está mirado ¿vale? pero y si hacemos así tenemos ahí una hormigonera también ¿eh? estos son partes mecánicas para nosotros luego nos vienen haciendo falta y este está mirado ¿no? algún zombie se oye por ahí hostia mira un motor tío esto sí que está mirado pero no está desmontado ¿eh? pues hay que estar al tanto ¿eh? fijaos en ese coche ¿eh? un motorcito ahí que te viene de regalo nunca hay que menospreciarlo ¿eh? nunca hay que menospreciarlo hay que mirar las cosas es que si no las miras no te pierdes mucho ¿eh? te pierdes mucho venga pues ahora sí lo dicho no volvemos al Kelly eh, eh saltando aquí los sacos a ver ¿cómo es la tecla de saltar? eh, 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 eh venga vamos para allá hombre a ver a Rekt porque estamos aquí ya en nuestro amigo Rekt ¿qué pasa Rekt? tío vale 4.500 experiencias sí 550 fichas nos das de mierda y una revista 5.000 bombas de tubo hola 5 bombas de tubo tío es un rata lo sabías ¿no? venga le vendemos cositas los clavos a ver ¿cómo vas tú tío? ¿tienes piezas? piezas partes ah no, no son partes ¿no? partes de herramienta partes de armadura no tienes partes bueno pues déjame echar un vistacito así rápido ¿no? a ver lo que tienes Rekt guía de arquería armado hasta los dientes esa armadura mira un pelacables está bien luego nos volvemos locos buscando un pelacable ¿cuánto vale? 540 me da pereza pero sería para comprárselo partes de herramientas de acero tal ganzúas esquisto vale mira rifle de asalto táctico 5.400 de nivel 1 53 con 10 y la mía 52 está claro que nivel 1 no vale la pena está claro que no vale la pena vale Rekt tío bueno pues dame una misióncica de las buenas zumitos enterrados busca busca y limpia de Sandvik Residence vale good luck pues muchas gracias no volvemos al Kelly lo tenemos ahí al lado será en esta casica tiene toda la pinta eh que ya la habíamos nosotros repasado bueno busca limpia despeja la zona y recupera suministros vale vamos a ver si podemos pillar no todo pero casi ¿no? venga y bueno pues pues a soltar cositas ¿no? venga a soltar cositas medicinas platas comida la patatuela los mods esto yo creo que lo tenemos que tener ya en nuestro picarro ¿no? si si no ojo eh que eso es valioso piezas aquí tenemos una pieza de armadura ¿vale? con la que nos hemos hecho recursos podemos soltar eso y esto aunque también os digo que lo que podemos hacer es meter el plomo aquí y darle ahí darle a que funda ¿no? venga dame puntas de bala luego por aquí tenemos esto que ya lo pillaremos y dame cartuchitos vale y dicho esto prácticamente estamos listos para irnos pero amigos nos despedimos aquí mira todavía está creciendo ¿vale? vamos a esa misión de ahí al lado pero en el próximo vídeo ¿vale? los que estemos en el directo continuamos pero para los que os quedáis aquí porque estáis viendo el vídeo dejarnos un buen like por supuesto suscribiros y compartir y si esperáis algo más si queréis ya bro si yo quiero ver estos directos ahí en diferido evidentemente no sé si estáis aquí en el directo pero si lo queréis ver tenéis que hacer un miembros del canal que por muy poquito vas a tener acceso anticipado a un montón de contenido ¿vale? así que no dudéis mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras ¡Gracias! ¡Gracias!